Hola, soy Israel Alejandro. En esta ocasión les vamos a comentar la manera de cómo crear un mapa mental en este sitio denominado mindomo.com. Bien, primero lo que tenemos que hacer es colocar esta información en nuestro navegador. Posteriormente lo que tenemos que checar es bueno que este sitio nos permite crear precisamente un mapa mental a partir de que nosotros podemos organizar nuestras ideas y el trabajo, podemos planear nuestros diversos proyectos, podemos así también definir objetivos y metas, podemos resolver problemas de la vida cotidiana en función de este modelado y sobre todo es de que podemos aprender y enseñar de manera visual. Bueno, para poder comenzar a trabajar aquí en mindomo primero necesitamos darnos de alta, por lo tanto hacemos clic aquí en este punto. Bien, como están viendo tenemos tres opciones para escoger. Tenemos la opción básica, este plan quiere decir que no pagamos absolutamente nada por el servicio y tenemos las otras dos que bueno, si aquí hay que pagar, la opción premium y la opción de equipo. Vamos a escoger mientras esta opción, opción básica. Bien, lo que tenemos que hacer aquí es registrarnos, colocar el nombre de la persona, en este caso el nombre del profesor que va a dar de alta el servicio. Vamos a colocar una cuenta de correo que tengamos activa. Muy bien, ahí está. La confirmamos. Ahí tenemos. Colocamos un nombre de usuario, preferentemente utilizando letras y números. Colocamos nuestra contraseña y la confirmamos acá abajo. Muy bien. Con esto es más que suficiente para dar clic en este botón de agregar y lo que vamos a hacer, lo que va a suceder es de que en sí el correo que ustedes hayan dado de alta van a recibir información de mindomo. Donde vamos a poder observar el nombre de la persona que está dando de alta el servicio y nos dice que por favor para confirmar tu cuenta en mindomo solamente haz un clic en el link de abajo. Cosa que bueno, al hacer un clic nos va a llevar a esta versión de confirmación. Donde aquí de nuevo vamos a ver nuestro nombre y donde ya tenemos la posibilidad de empezar a utilizar el servicio. Vamos a dar un clic aquí para empezar a trabajar. Esperamos unos segunditos en lo que tarda de cargar. Y bien, aquí tenemos el sitio y aquí tenemos algunas herramientas de las cuales para poder empezar a publicar y crear nuestro mapa. Vamos a dar un clic aquí. Lo que nos va a pedir con esta ventana es el título de nuevo mapa. Por lo tanto aquí colocamos este título es indistinto. El título es al contrario, es el que ustedes quieran de acuerdo a su reflexión, de acuerdo a como ustedes hayan leído. Ustedes pueden colocar el título indistinto. Bien, damos clic aquí en nuevo y esperamos unos segunditos en lo que carga. Bien, aquí tenemos la interfase. Se dan cuenta la distribución de las herramientas es muy parecida a la del Office 2007. Los tenemos por contenedores. En la parte de arriba aquí tenemos algunos menús, inicio, insertar, formato, revisar y ver. Acá arriba tenemos iconos de deshacer, rehacer, imprimir, guardar, abrir y nuevo. Tenemos algunas etiquetas acá como notas, los hiperenlaces que podamos hacer utilizando el internet, el uso de multimedia y la información de tarea. Bien, aquí tenemos programa de TIC3 que es el inicio del mapa mental. Lo voy a seleccionar y voy a añadir un tema. Aquí lo tenemos. Voy a seleccionarlo. Voy a poner aquí por ejemplo bloque 1, que es la parte que se dejó a ustedes, compañeros profesores, especialmente con base a la lectura que ustedes desarrollaron de tarea y su mapa mental. Bien, bloque 1, puedo colocar el título del mismo. Dime que escuchas y te diré quién eres. Ajá. Muy bien. Ahí tenemos. Puedo inclusive seleccionar toda la información y la puedo poner negrita. Sí, aquí puedo utilizar varios tipos de tipografía. Bien, ahí tenemos. Vamos a agregar aquí una S que nos faltó. Muy bien. Ahora voy a añadir un subtema donde precisamente requerimos aquí compañeros profesores es de que pudiésemos comenzar nuestro mapa mental a partir de identificar las actividades que hace en este caso el profesor y las actividades que hacen los alumnos tanto de manera individual y de manera colaborativa. Pues en función a eso podríamos nosotros empezar a diseñar el mapa. En este caso aquí subtema lo voy a borrar. Voy a poner el profesor. Y si yo quisiera añadir alguna imagen representativa solamente basta con ir aquí a la parte multimedia e ir a la sección de imagen. Aquí tengo algunas categorías. En este caso voy a seleccionar educación. Selecciono y encuentro. Voy a encontrar alguna imagen que sea afina al tema. Por ejemplo este. Doble clic. Y ahí tenemos la imagen. Lo que voy a hacer ahora es hacerla más pequeña. Así aproximadamente. Bien. De nuevo selecciono el objeto anterior y voy a insertar otro subtema colocando el nombre de el alumno. Bien. Ahora voy a insertar también una imagen. Doble clic. Ahí tenemos. Selecciono y lo hago pequeño. Bien. Ahí está. Muy bien. Entonces sobre de estos dos objetos ya no voy a necesitar este. Lo cierro. Sobre estos dos elementos nosotros ya pudiésemos ir incorporando los demás elementos de la lectura. ¿Se ve? Bien. En la parte del profesor si yo quisiera añadir notas precisamente referidas a las actividades. Bueno. Aquí tenemos esta opción notas. Damos un clic. Y me voy a apoyar un poquito en el blog de notas que aquí ya tengo información. Voy a seleccionar esto. Lo voy a copiar. Lo voy a trasladar aquí. Y ahí tenemos. En este punto el profesor puede describir las diversas actividades y procedimientos que realiza con los alumnos. Ustedes aquí ya tendrían que colocar los eventos, los procedimientos, las reflexiones inclusive que ustedes pudiesen haber visto en la lectura del bloqueo. Bien. Cerramos. Y aquí tenemos este icono donde solamente al posicionarlo con el puntero vamos a observar lo que ustedes hayan escrito. Bien. De la misma forma voy a hacerlo con el alumno. Selecciono el objeto. Pongo una nota. Me apoyo de mi blog de notas que aquí ya tengo información. Copio. Y la peo. Y ahí tenemos. En este punto se describen las actividades de los alumnos que realizan de manera individual y de manera colaborativa. ¿Sí? De acuerdo a la identificación igual de la lectura, ustedes tendrán que definir qué eventos realiza el alumno. Cerramos. Y ahí tenemos. Ahora bien, si ustedes, compañeros profesores, quisieran añadir alguna imagen o algún objeto multimedia, en este caso algún video de YouTube o de algún otro sitio, bueno, tendríamos que hacerlo de la siguiente manera. Primero, selecciona el objeto donde se van a desplegar más ramificaciones, que en este caso es el profesor. Doy clic en subtema. Y podríamos comenzar aquí colocando lo siguiente. Utilizará. Un cuento. De Jorge Bucay. Que precisamente es una de las partes que se retoma en el bloque 1. Bien. Para insertar el elemento multimedia, el elemento video, bueno, seleccionamos y nos vamos aquí a multimedia de nuevo y video. Aquí en URL vamos a colocar, podemos colocar el sitio del video. O si eres YouTube, aquí tenemos que colocar la dirección más próxima a los videos utilizados por este sitio. Bien, aquí ya tengo preparado, por este lado, unos videitos. Aquí. Muy bien, aquí tenemos seleccionado uno. De tal forma que solamente voy a seleccionar esto. La pura dirección. La copia. Muy bien. Con eso es más que suficiente. Doy clic aquí en cerrar. Doy clic aquí en agregar, anexando el video. Aquí lo está cargando. Esperamos unos segunditos. Bien, aquí tenemos el video. Si le hacemos un clic, vamos a empezar a escuchar y ver al mismo tiempo. El nombre no era tu. Si, entonces, en esta manera, ustedes, profesores, pueden trabajar añadiendo diversos objetos, diversos elementos. De tal forma que debe ver un poquito más enriquecido su mapa mental. A partir del uso de la multimedia y de los hipervínculos que pueden ustedes implementar. Bien, profesores, hasta aquí le vamos a dejar, ahorita les voy a mostrar un ejemplo de cómo pudiesen ustedes modelar el bloque 1. Bien, gracias. Bien, compañeros profesores, aquí les muestro un ejemplo de cómo pudiesen ustedes modelar su mapa mental del bloque 1. Relación e interpretación de datos. Aquí estoy anexando una imagen. Y se desprende según la lectura en las siguientes fases. Fase 1, evaluación diagnóstica. El docente, los alumnos y las diversas actividades que se deben de realizar. Bien, en este punto aquí nos vamos a encontrar con la fase 2. Se llama desarrollo de la base de datos y propuesta de la presentación con diapositivas. Aquí en este caso, bueno, tenemos lo que es la presentación con diapositivas en PowerPoint. Las actividades del alumno, del docente y todo lo que se realiza. El diseño de la base de datos en Access. Cómo lo toma el alumno, cómo lo muestra el docente. Las diversas actividades con ejemplos. Y finalmente todo esto repercute en el cómodo de productos elaborados. A partir de que todo esto se sube al foro de grupo. Sí, vamos a ver otra zona. Y bueno, tenemos acá la fase 3. El docente, las actividades que desarrolla el alumno. Se dan cuenta, todos los objetos están conectados. Debemos de encontrar la manera más lógica posible. Sobre todo en conectar los eventos. Uno tras otro para que haya congruencia. Uno con respecto al otro. Aquí tenemos la fase 4. Creación y uso de las pantallas. Y más abajo vamos a encontrarnos con la fase 5. Presentación de PowerPoint. Estos son objetos de imagen. Este es un objeto de video. Cosa que bueno, si nosotros damos un clic. Vamos a empezar a escucharlo y a verlo al mismo tiempo aquí en este sitio. Y bueno, finalmente una sugerencia de evaluación. Aquí la tenemos. Y todo esto repercute en el bloque 1. Bien, profesores, pues les agradecemos de antemano su atención. Ahora, con esto que ustedes ya observaron, esperamos que ustedes de manera colaborativa elaboren su material de acuerdo a lo que consideren. Gracias por su atención, profesores.